Le Caen contó al gobierno Petrofort desde él durante la emergencia en Cali por incendios. Critican que el helicóptero llegó tarde. La tardanza para que se hiera luz verde al uso del helicóptero Black Hole causó rechazo desde varios sectores. Un verdadero infierno se desató en los cerros de Cali. La emergencia se extendió desde la tarde del jueves 21 de septiembre hasta la madrugada del día siguiente. Aunque las llamas ya fueron controladas, aún hay pocos que reciben atención para prevenir eventuales incendios. Los sectores del Alto Menga, La Huitrera y Montebello fueron los más afectados. Las llamas consumieron todo a su paso y redujeron la vegetación a cenizas. Pese a que la confagración se desató desde la tarde del jueves, fue el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali y la comunidad quienes se encargaron de hacer frente las llamas. Sus labores se extendieron durante toda la noche y, entrando la madrugada, dieron un parte de tranquilidad a la comunidad. Hacia las 10 y 44 de la noche del jueves, la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado urgente a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres para que autorizara la utilización de helicópteros Bambi Buket, con el objetivo de que apoyara las tareas para erradicar las llamas. No obstante, según reclamó la comunidad, este llamado vino tal después del incendio se desató desde tempranas horas en las montañas de la capital del Valle. Como agravante, el apoyo del helicóptero también llegó bastante tarde. A las 7.56 de la mañana del viernes 22 de septiembre, cuando la emergencia ya había sido controlada, la Fuerza Aeroespacial Colombiana notificó que el helicóptero Black Hole UH-60L, en configuración Bambi Buket, se disponía a apoyar las labores para atender los focos del incendio en el sector Altos de Menga. ¿Ustedes están hablando en serio? Desde ayer, cuando se registró el incendio en el corregimiento de la buitera, se les pidió la ayuda y ahora que los bomberos en la comunidad los controlan, ahora sí sacan el helicóptero. Tienen huevo, carne se quema y llegan al otro día, como unas 12 horas tardes, como unas 20 hectáreas tardes. Pero bueno, se les agradece la gestión tardía. Esto debió ser ayer. Debería investigarse si hubo alguna negligencia de algún ente gubernamental para no atender la emergencia a tiempo, dicen algunas de las respuestas en la red social X antes Twitter. Además de la comunidad, sectores políticos también se fueron de frente contra el gobierno Petro y criticaron su desdén hacia Cali, en un momento crítico común que atravesó durante las últimas horas. Hashtag, un grosero es, el gobierno Petro con el desdén que mostró hacia Cali en la emergencia de incendios de los ceros. Pasaron las horas y no fueron capaces de disponer un helicóptero para sofocar las llamas, pero para llevar a Francia del aeropuerto Bonilla-Aragón, Adapa, si hay, manifestó la bancada del partido Cambio Radical. En Cali no hay helicópteros para apagar incendios, pero sí para llevar a Francia Márquez a su mansión. El abogado Jaime Arizabaleta, quien anteriormente aspiraba a la alcaldía de Cali, también se fue con todo al gobierno Petro. Puntualmente lanzó duras críticas contra la vicepresidente Francia Márquez. En Cali no hay helicópteros para apagar incendios, pero sí para llevar a Francia Márquez a su mansión. Le pedimos a la vicepresidente pensar en la ciudadanía y no en sus caprichos, reclamó Arizabaleta. Previamente, Arizabaleta había publicado otro duro mensaje contra el gobierno. Rechazó la indiferencia que, a su juicio, mostraron tanto el presidente Gustavo Petro como la vicepresidente Francia Márquez al no pronunciarse durante la emergencia en Cali. En medio del caos que vivimos anoche en Cali y por el incendio, Petro y Francia Márquez no fueron capaces ni siquiera de ponerse un trino. Solo les importa a Cali para venir a pescar votos, hipócritas, expresó Jaime Arizabaleta en su cuenta de X. En Cali y Francia Márquez